Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo calibrar color de pantalla Android. Comenzamos abriendo los ajustes del teléfono y a continuación entramos en la opción de accesibilidad. Ahora vamos a pulsar sobre mejoras de visión. Aquí vamos a poder revisar las diferentes opciones para modificar el color de la pantalla. La opción principal es la de filtro de color. Si pulsamos sobre ella veremos que podemos activar y configurar un filtro personalizado de color para la pantalla. ¡Hey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. También puedes calibrar o cambiar el color de la pantalla con opciones como la inversión de colores o la corrección de color. ¡Gracias por ver! Verifica también en el panel de accesos directos si tienes activada alguna opción de protección a la vista que modifique el color original de la pantalla. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias. ¡Gracias!